¡Hola Virgo! Hoy es viernes 7 de septiembre de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los virguianos o virguianas que cumplen años hoy. Ya sabes que te dejo tu enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo. Y durante el transcurso de este día tu iniciativa estará en alza, así que aprovecha y pon a funcionar tus planes de salud y de trabajo que has estado posponiendo. Felizmente en el amor hay un toque intenso, íntimo, que te acerca íntegramente a esa persona que transforma tu realidad. Además la influencia lunar sientes que excita tu imaginación y que te ayuda a comprender mejor las motivaciones ajenas. Este día se abren senderos de economía y dinero, particularmente si sigues alguna corazonada que te conducirá por el buen camino o por un buen negocio también. Los negocios del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cualquier afección tratada a tiempo es un dolor de cabeza menos. Podrás prevenir cualquier trastorno en tus huesos y dientes si actúas con precaución y separas un tiempo adecuado en tu agenda para consultar a tu médico o dentista, especialmente si tienes alguna caries dentaria. En el área del trabajo el ambiente favorece afianzarte en tus posiciones laborales y llenar bien tu contenido de trabajo. Tu constancia empezará a rendir frutos muy muy pronto, eres un signo tremendamente constante. No intentes cambiar de empleo, al menos en estos días y asegúrate en el trabajo actual. En cambio, si no tienes trabajo, aprovecha este fin de semana, incluido hoy viernes, para no buscarlo sino mirar de perfeccionar tu hoja de recomendaciones, tu currículum o como se llame en tu país, tu hoja que presentas a una entrevista laboral o cuando buscas trabajo. Intenta incluso pensar en algún curso corto que pueda mejorar tu hoja de recomendaciones. O sea, intenta mejorar en general y de cara a la semana que viene ya podrás buscarlo de una forma mucho más activa. En el área de la economía todo es posible para ti. Te sorprenderás agradablemente con una invitación social cuyas connotaciones pueden ir más allá de la fiesta o de la diversión. Un matrimonio, sociedad o relación amistosa puede darte dinero aún sin haberlo intentado y sin proponértelo. En el área del amor, en este fin de semana sucederán bastantes sorpresas. Un sueño anhelado, algo que durante mucho tiempo deseaste, empieza a cobrar forma en tu vida sentimental y en poco tiempo consigues lo que en el pasado te pareció imposible o demasiado lejano. El amor se anida en tu corazón, así que dale vida y saca de tu corazón el amor hacia los demás. Si estás soltero o soltera, estos días que estás viviendo marcarán una gran diferencia dentro de tu vida emocional. Algo serio está por aparecer, pero de ti depende moverte con determinación. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy poderosa y eso, para un virgo como tú, significa que puedes conseguir absolutamente todo en el día de hoy. La situación positiva que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es tu capacidad de insistencia en todo lo que te propones, tu disciplina y tu constancia, que son evidentes. En negativo, lo que tienes que evitar es esperar que las cosas se resuelvan por ellas mismas y no actuar cuando se precisa de verdad. Y cuidado con dejarte llevar por la actitud negativa del planeta Saturno. Así que si te vienen pensamientos negativos fuera de tu mente, te pones una música que te motive, te pones algún vídeo que te haga reír, que te divierta y cero pensamientos negativos porque a veces te centras en lo negativo sin darte cuenta y se convierte en un bucle sin fin. Así que ten cuidado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer. Tienes una actitud muy perfeccionista y hoy cáncer puede ser un excelente aliado o aliada, sobre todo en materias de trabajo o de proyectos laborales. En segundo lugar, con el signo de capricornio tienes declaraciones emocionales. Si te gusta alguien del signo de capricornio, hoy es un excelente día para proponer un café, para proponer una merienda e ir y declarar tus sentimientos. Hoy es un día muy importante. Y en tercer lugar, con el signo de géminis, tienes una capacidad de volver a tu juventud. Da igual la edad que tengas. Volver a tus años de locura, de juventud, de diversión, de salir sin preocupaciones. O sea, hoy géminis te puede dar un toque muy juvenil, un toque de frescura a tu vida y da igual la edad que tengas. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de escorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo o cuál es tu deseo más apremiante para que así yo pueda ayudarte a potenciarlo con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti para que tengas una vida más fabulosa todavía. Dale like o pulgar arriba este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Disfruta de tu día, Virgo, que será fabuloso. Hasta mañana.